El siguiente video contiene acciones deportivas propias de la lucha libre efectuadas por personas previamente capacitadas y entrenadas para hacerlo Legado TV te recomienda que por favor no lo intentes en casa ¡Vámonos! ¡A luchar! ¡Otra! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Recúntale, pendejo! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡Y el rey, Maríes! ¡Y el rey, Maríes! ¡Y el rey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vambilá! ¡Vambilá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 ¿cómo no? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Dale, Dios! ¡Dale! ¡Ope! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dóvila! 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 ¡Ay, de nuevo, Dóvila! ¡Dóvila! ¡Se termina la victoria es para que va a tejerle! ¡Contra acá! ¡Chamaco Dávila se queda en el camino y expondrá su cabellera! ¡úngumes y sus adulirosos! ¡Cambius! ¡Dóquense! ¡Y así es como llegamos a nuestro encuentro final! ¡Porque tenemos cabellera contra cabellera! ¡Cambius! ¡Chamaco Dávila contra Sexy Cachetana ¡Cambius! ¡Cambius! Gracias por ver el video.